saludos bienvenidos una vez más a este tu canal jose blog yo soy jose de dinero extra rd y hoy vamos a finalizar vamos a finalizar hoy con el curso de afiliados terminando con herbex pero no sin antes recordarte que para que puedas si oyen un poco de ruido de fondo si oyen un ruido de fondo es que estoy con mis niños aquí en el estudio que no me quieren soltar qué vamos a hacer vamos a continuar entonces como les decía acá pueden ver las instrucciones que necesitan para poder calificar como afiliado en cualquiera de las páginas ya anteriores mencionadas y en la de kervas puntocom lo que necesitas primeramente es me sabe por favor lo que necesita primeramente es comprar un dominio señores no saben que comprar un dominio lo pueden hacer aquí dándole clic aquí para registrarse en freehawks luego tienen que hacerse un blogger para más adelante ese blog es redireccionarlos con su dominio que han comprado en freehawks sea un puntocom punto net punto info punto rg lo que ustedes quieran y por último registrarse en esta plataforma que es una herramienta para dar tráfico se llama hitlea pero necesita muy importante comprar la cuenta premium que cuesta 8 dólares para poder darle un tráfico calificado a su página bien así que una vez ya dicho esto entonces vamos a pasar a la última página que le estábamos presentando ayer que es garberts puntocom una página que nos da muy buenos resultados muy buenas comisiones y además el cookie o la cookie como le quieran decir eso que se queda en el navegador para saber de dónde viene esa compra dura hasta 30 días o sea un mes completo tenemos para que la persona pueda comprar o todo lo que compre en ese mes completo va a ir una comisión a nuestro bolsillo así que ya ustedes saben algo muy interesante y como saben van abajo donde dice asocio el programa los programas de asociado dan clic ahí y lo va a redireccionar a esta parte simplemente le damos a login colocan su su password en este caso me entró directamente señores como que yo grabo con estos muchachos como que yo grabo con estos muchachos misa él sí mami ahorita tú te presentan déjame terminar gracias te amo bien entonces como les decía aquí estoy montando mis datos pero lo voy a atachar esa es la magia de la edición la magia de la edición bien entonces vamos acá donde dice ac center o centro de publicidad por así decirlo vamos acá rapidito donde dice new hour events estos son las nuevas por así decir los nuevos productos que salen a la venta aquí los tenemos algunos tienen oferta otros no tienen descuento como vemos estos son artículos nuevos simplemente donde dice head code vamos a darle un clic ahí y este código lo vamos a pegar es un código html ya saben dónde pegarlo en los en los en los cachecos o sea en las en los switches perdón tengo gache gache señores en la cabeza en los switches de su blogger ustedes lo van a pegar esto esto código para que le pueda salir este banner de esta forma así la persona cuando dan clic ahí se redireccionan a a gerberts y pueden ganar una comisión hasta de un 12 por ciento por esos productos la otra forma es acá hoxdells aquí también estas son los que están en ofertas que tienen descuento lo pueden encontrar aquí y sabe por favor lo pueden encontrar aquí con un leve descuento simplemente copian aquí tiene el linde de él aquí tienen el código de descuento también al cual pueden aplicar y también aquí donde dice cupón text links estos son cupones también de descuento que hay simplemente pueden dar ir aquí elegir y darle a headcoder este código también es un código html que lo van a poner en un en un widget misael estoy grabando viejo como que yo le importe bien continuamos entonces vamos acá a esta parte yo va vamos a esta parte acá donde dice banners igualmente en esta parte aquí tenemos los generadores de código es igual todo simplemente aquí le damos generar código y este código es un código html el cual vamos a pegar en nuestro blogger con nuestra página web y ya por último aquí donde dice cupón link generador generador de link en esta parte vamos a buscar algún producto de gerberts que no esté en promoción o sea que no tenga descuento ni nada por el estilo vamos a un ejemplo a coger estos audífonos de bluetooth vamos a darle clic vamos a verlo ok vamos a entrar vamos a entrar a la tienda de acá del vendedor o del fabricante vamos a copiar el link y vamos a acá donde le dicen vamos a ponerle un nombre para saber le ponemos audio para saber que es de audífono aquí copiamos el link aquí arriba copiamos el link le damos a aquí tenemos dos opciones podemos generar el link este link directo lo copiamos y este link lo podemos dejar en la descripción de un vídeo lo podemos pasar por las redes sociales por whatsapp a los amigos en fin por donde quiera y acá donde dice crear codec es cuando le damos esto no va a crear un código html para ponerlo en nuestro blogger así que esta herramienta es una de las más usadas por los youtubers y todas las personas que trabajan con esta página dándole publicidad a los productos de esta página así que ya ustedes saben mi gente espero que este curso un poco por así decirlo improvisado porque realmente no tomé mucha delicadeza para hacer esto si se dan cuenta este último vídeo lo estoy haciendo aquí con mis hijos en el estudio que estoy con ellos ya ustedes saben pero bien espero que esta información les sea de mucho valor y que le puedan sacar mucho provecho más adelante le estaré dando ideas de cómo pueden utilizar estos banners ciertos link para generar más tráfico hacia hacia ellos no solamente con con tu página web y las redes sociales puedes hacer varias cosas para poder y no así que no ya no me haga más spam no me haga más spam no me haga más spam espera que tu canal crezca para que tú te dé promoción o haciéndome spam que se suscriban al canal de ella no estaba muchacha pues nada mi gente recuerden que el problema no es el dinero es lo que haces con él bendiciones bendiciones prensa bendiciones bendiciones Gracias.